Continuamos con más información, vamos a hablar sobre temas de migración respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Después de verse envuelta en una polémica esta semana por la reapertura de un centro de detención para menores, la Casa Blanca justificó su decisión. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que debido a la pandemia de COVID-19, es mejor mantenerlos durante el proceso de solicitud de asilo en instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aseguró que en ese lugar están seguros, tienen acceso a atención médica y educativa. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera con los Estados Unidos en México.